Miguel Gutiérrez, diputado naranja en el Congreso, anunció este miércoles que investigarían la denuncia de un sindicato policial les había trasladado, que los agentes de policía estaban técnicamente de ocupas en su propia jefatura superior. A falta de confirmar un punto, Varga ha señalado que la confusión llegó posiblemente por un error en la ficha del catastro. Un error que una vez fue detectado y confirmado por parte del catastro fue corregido en la ficha del inmueble. Son algunos de los últimos embates electorales para los naranja que consideran un resultado positivo a alcanzar al menos los siete diputados. Un resultado que esperan alcanzar logrando la confianza de los ceutíes el 26M.